Y se mueve la pelota amigos en el continente, en el territorio colombiano y ecuatoriano. Julio Angulo se perfila, metía el pase para José Angulo, la pelota libre, terremate abajo. Cruzo para Borja, se le mide el 23 a este remate, librado Ascona. Arranca Junior, se rechaza la pelota de Normani. Prefiere buscar siempre el espacio para el pase. La transición ofensiva, que buena pelota pone de nuevo para Orlando Berrío. Berrío que se perfila, la limpia en la media luna. Berrío, la pelota al fondo de la portería, golazo. Gol. El balón que pasa de nuevo, llegará con ese remate a la zona superior. Se nos vienen los segundos, 45 minutos, en la pantalla de Fox Sports, con los relatos de Carlos Roberto Cruz. Llegará primero, Borja, de atrás interrumpía Mina, mandaría abajo. Julio y José Angulo arriba, pendientes, cobra rápidamente, Armani. Junior Sornosa ejecutando este tiro libre. Armani la suelta, manda la oportunidad, la pelota al fondo de la portería. Armani la suelta, manda la oportunidad, la pelota al fondo de la portería. Arturo Mina, GOOOOOOOL. De Independiente del Valle, pero quien más sino el Arturo Mina, aprovechó que Armani la soltó y definió para establecer el empate. Aquí está Mina, el protagonista de goles Fox Sports. 1-1 la cuenta.